Nunca pensé en un adiós No puedo creer que ya pasó Tú te fuiste dejándome encerrado en la prisión De tu amor y sin razón Siento que no puedo ya vivir Porque tú eres todo para mí Siento que me falta el aire Siento que falta tu voz Regresa por favor Te necesito mi amor Porque te quiero Te quiero, te quiero No me dejes vida mía Que yo soy nada sin tu amor Porque te quiero Te quiero, te quiero Cada instante, cada día Yo necesito tu calor Porque sin ti No puedo ser feliz Eres la razón de mi existir Te digo vida Tú eres todo para mí Muero la desolación Que me ha dejado tu corazón Que me ha dejado tu adiós Que yo soy nada sin tu amor Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Cada instante, cada día Yo necesito tu calor Porque sin ti No puedo ser feliz No puedo ser feliz No puedo ser feliz No puedo ser feliz No puedo ser feliz